La Pámpara Prendía Prendía chicos, Prendía Gracias a ustedes ya somos dos mil Muchísimas gracias, pedí dos mil y ya somos dos mil seis Ok, un abrazo, mucho cariño, mucho aprecio Muchas gracias por ayudar a este dominicano en YouTube Mi sueño siempre ha sido hacer videos, que le guste a la gente Tengo ese arte, siempre me lo decían Y lo he intentado y he visto que ha dado muchos frutos A lo primero me criticaban, luego me aceptaron como soy Y se lo agradezco muchísimo Muchísimas gracias a todos los que aportan en los comentarios Que viven apoyando, viven comentando A ver si hago alguna cosita que funciona en otras mejores Y lo dejan en los comentarios Muchísimas gracias a todas esas personas Que componen mi comunidad como gamer Ya somos dos mil y lo prometido es deuda Así que este video de hoy es el video real real Tienes que comentar aquí debajo en los comentarios Tienes que estar suscrito al canal Tienes que darle like Ok, tienes que darle like al canal Comparte Perdón, comparte el video Comparte el video Y de verdad, de verdad, de verdad Sábado en la mañana No, voy a dar hasta sábado en la tarde Sábado en la tarde Hasta el sábado en la tarde está abierto el solteo Sábado en la tarde, a las 5 de la tarde Voy a cerrar el solteo Y voy a hacer el video de los dos ganadores Ok, así que ya ustedes saben Tienes que comentar, estar suscrito Si no estás suscrito, suscríbete Comenta, dale like Comparte el video Así que vamos a premiar a esos A esos usuarios que me siguen Esos suscriptores que me siguen Fielmente apoyándome en todo el proyecto Lo voy a premiar Y aparte voy a dar un premio sorpresa Que eso ya lo voy a hacer extra Así que no olvides estar suscrito No olvides estar ahí No olvides Lo que yo olvidé Bueno chicos, estoy contento, estoy feliz Así que aquí llegó la pampara Fuck you, fuck you Tú no entiendes Como dice Vin Diesel Fuck you, fuck you Tú no entiendes Que pampara Pasen buenas chicos Muchas gracias, de verdad Muchas gracias Se lo agradezco muchísimo Ahora la meta es llegar Por lo menos a los 5 mil Ahora vamos a meterle más fuerte Voy a hacer más videos Voy a tratar de meter más contenidos al canal Así que no olvides suscribirte Dale like, compartir Y dale like al video Activa la campanita Para estar pendiente Al solteo Para el sábado 5 de la tarde Hora, Estados Unidos Chao, chao